Abro un libro que habla de los dos De mi amor y de tu amor hacia mi Un sentimiento que sentí amor Alas de oro vuela Eres tu mágica Y la belleza alrededor Me rosa como un beso lento Imaginando un mundo Que dice lo que siento Un amor lleno de amor Somos tú y yo Y piensa que tu tiempo Galomba con mi tiempo Un amor lleno de amor Tú y yo Pasa la gente Que no puede ver Nuestras ganas de vivir y correr Y tras un día Llega otro Si te vestirás de sol Eres tú Eres tu música Y la belleza que hay en ti Me rosa como agua El viento Imaginando un mundo Que dice lo que siento Un amor lleno de amor Somos tú y yo Y piensa que tu tiempo Galomba con mi tiempo Un amor lleno de amor Tú y yo Te he buscado sin descanso Yo era solo un hombre Solo Y ese malo Yo no puedo Sin ti Imaginando un mundo Que dice lo que siento Un amor lleno de amor Somos tú y yo Y aunque un día llegue La nieve a tus cabellos Seremos siempre El joven es tuyo